Ey yo, este es el Big Metal y estás escuchando el Control Podcast, ¡Una bulla! ¡Una bulla! My brother Que lo que es mi rey Hoy tenemos una super estrella Yeah, Mr. Clean Le dicen el ETA, ETA, ETA Libreta ¡Musicólogo de la casa! Es un placer tenerte hoy en el Control Podcast Cariño, cariño, mucho respeto para ti, tú sabes Gracias por la invitación aquí a tu programa Que está picante Gracias, gracias Y te veo que estás por aquí en una gira en Nueva York Sí, ya estoy por aquí de gira de la mano de Chico Mamo Ya tengo un mes y pico por acá Ya dándole fin a mi gira Y gracias a Dios, todo un éxito de la mano de Chico Mamo Tú sabes Y tú, a ti te gusta más ¿Qué te gusta más? ¿Hip-hop o el dembow? Bueno, a mí realmente me gusta el hip-hop Porque de ahí que vengo, eso fue lo primero que empecé haciendo Tú sabes, mis raíces son de ahí Ya hago el dembow porque realmente es lo que se está haciendo hoy en día Tú sabes lo que está rompiendo Entonces, me monto en el dembow Y se me hace fácil Y de aquí de Estados Unidos Como quien ¿Quién te inspiró aquí de Estados Unidos? De un americano De un rapado de acá Oh, 50-10 50-10 Y aparte de 50-10 Eh, Bob Dario Bob Dario Yeah Como el estilo de El flow Tú sabes Esa morenada Esa acocolada Eso Musicólogo Tú eres uno de los raperos Que yo ahora mismo Está en mi top 5 Gracias En mi top 5 ¿Tú me entiendes? Mira, pero Top 5 ahora mismo Gracias ¿Tú me entiendes? ¿Cómo tú ¿Cómo se da ya Tú comienzas a entrar en el movimiento? ¿Con qué canción tú entraste? Bueno, la primera canción Que funcionó fue la canción Yo estoy en la silla Yo estoy en la silla Eso fue en el 2012 Esa fue la primera canción Que me dio a conocer Y la canción con el mayor Oh, la canción con el mayor Fue Dinero Fácil Ah, esa Esa la viví yo Sí, esa fue luego de Bailé y de todo Sí, Dinero Fácil Y yo hice La canción La graveta Va pegadísima Allí en Santo Domingo Entonces el mayor Recuerdo que le encantaba la canción Hicimos el remix Con el mayor clásico Ya ¿Cómo tú te sientes Como de ver De ver el movimiento Ahora mismo Que se está diciendo A un nivel ya Mundial Que hasta China Lo vamos a subir Me siento bien Japón Porque veo que estamos creciendo Y gracias a Dios Los muchachos tantos Se están uniendo Tú sabes que hacía mucha falta La unión Y ya los colegas Están colaborando Están unidos El género de allá De Santo Domingo Igual que el de aquí De Nueva York Tú sabes Hay mucha colaboración Un solo movimiento Yo no te voy a preguntar Yo con palabras Te voy a decir Y tú me contestas Está bien Limonada Coco Limonada Coco Uno de los éxitos De Musicólogo El libro Producido por DJ Patio Buasquín Te voy a decir Un poco de historia Me encontraba por Colombia En Cartagena Es una tierra muy caliente Por allá Entonces cuando llegué allá Salimos a comer algo Recuerdo que Dije que tienen de bebé Tú sabes Me dijeron Hay jugo de limón Hay maracuyá Limonada Coco Y eso como que me dio miedo La limonada Coco Yo dije Dame una limonada Coco Y cuando lo probé Tú sabes Riquísimo el trago Y se me quedó eso así En la cabeza Limonada Coco Todo lo que yo veía Y entendía que estaba bien Yo le decía Limonada Coco Entonces inmediatamente Llegué a la República Dominicana Me entré al estudio Y llevé la canción Al mundo de la película Le puse uno verso Y monté la frase Limonada Coco Entonces luego se da El remix con lápiz consciente O sea que La canción El instrumental Tiene ese flow Como diferente Como Afro Trap Tiene melodía de Trap Un dembow así Con ese laterío Como acostumbran A hacer dembow Tú sabes Tiene esa línea diferente Que a Lapiz le gustó mucho Y esos versos que yo le monté Y tú sabes Hicimos el remix con el hombre Hicimos el video Un aplauso por ese Claro Rompió la canción Desde que la soltamos La misma noche Fue un éxito En el control Nosotros Aparte de De preguntar Cosa de O sea que tenga que ver con No sé Con otro Controversio Nosotros Nosotras la vamos aquí Al artista Bien Tú me entiendes Positivamente Bien Tú me entiendes Y como te dije Tú eres uno de mis Top 5 Ahora mismo Sí Rappiando Rappiando Te gusta Te gusta No creo que hay No creo que hay uno Cuatro Oye Sí ¿Dónde fue tu Como tu primera gira Aquí o Sí Mi primera gira La primera vez que recuerdo Que me monté un avión Que viajé fue para acá Para Estados Unidos Con la canción esa Yo estoy en la silla En el 2012 Ya casi 2013 Sí Fue la primera vez Que yo viajé Y cuáles son los proyectos Ya Yo sé que tú tienes Uno cuantos shows Ya pautados Aquí en Nueva York Pero aparte de eso Sí, sí, sí Bueno hay muchas colaboraciones Buenas Hay una canción Con Tori Nash Que hicimos el video De la canción Se llama Heir Vi eso Vi eso Producida por J-Track Que es una bomba También tengo un tema Con Kiss Un rap Ondel Así Porque allá En República Dominicana Está volviendo como esa onda De nuevo Hay muchos chamaquitos Un saludo Kiss con clase Sí, entonces Estamos aquí Especialmente Estamos aquí en el estudio Aquí fue que se hizo la canción Con Johnny The Boys Haciéndome los coros Y yo rapeando picante Ese flow Ondel Tú sabes Tengo una colaboración Con Jay Álvarez también Un tema con Larry Over Viene otro tema Con Lápiz Consciente Viene un tema Con Chimbala Que vamos a hacer el año Con esa canción Con Chimbala Y lleno Tú sabes Muchísimo trabajo Y los éxitos siguen ¿Y quién es que hace eso? O esa parte del run Eso me lo hace un doble De mi corita Yo siempre he tenido esa pregunta Sí, mi corita lo hace Yo siempre me he querido Hacer esa pregunta Yo creo que tú lo ves en vivo Y SPK también me dijo Sí, son unos animales Y hay uno también que me hace Y ese carro negro Porque ellos fluyen Tienen esa habilidad De tener voz Entonces yo lo utilizo Y le doy participación En mis canciones Veo algo Que se está yendo viral Con algo de naranja O la canción de naranja Que todo el mundo Está haciendo videjitos Porque es el tema promocional Entonces tomé la decisión Le voy a hacer el remix Inmediatamente llegué A la República Dominicana Entonces haré el remix Con uno de mis colegas Del género Ya establecido Entonces voy a montar Un talento nuevo Entonces por eso le pedí Que me manden su video Y que el público elija Quien lo hizo mejor Y que gane Entonces se va a montar El remix conmigo Y el otro compañero Dándole oportunidad A los chamaquitos Tú sabes Que salgan No eso está bueno Claro Sabe que quiero Darle un aplauso A eso Gracias 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 Muy generosamente De tu parte Lo dije bien Bueno eso no hay Eso está bien Para todo el público Claro Apoyando Apoyando Los chamaquitos Ahí tiene que haber Gente de otro país Si me mando Muchísimo video De aquí De Europa Hasta de Colombia También Ya tú sabes Muchísimo video Yo lo estoy subiendo La gente va eligiendo El que más le gusta Al final yo voy a sacar El que yo entienda Que esté más picante Yo quiero uno Que esté picante De verdad ¿Con quién te gustaría Colaborar ahora mismo? Yo diría El movimiento De Puerto Rico Del movimiento De Puerto Rico Bueno Tú sabes Muchos que son Que te guste La música que hace Hay mucho Me gusta la música De Ozuna Que me identifico Con su trabajo Porque un chamaquito Disciplinado Bajo perfil Yo oigo bien Yo oigo Una canción Yo la oigo Tú no lo veas Oigo Ozuna Musicólogo Musicólogo No yo he cantado Tú me entiendes Porque el chamaquito Se maneja Tú no lo ves Presumiendo Ni que desprendan Ni de ese tipo de cosas Su prioridad es la música Igual que yo Desde el principio Me he manejado Con la disciplina Ni ese tipo de cosas Y yo entiendo Que él haciendo unos coros Y yo rapeando Uno verso picante ¿Verdad? Se da más ¿Cómo en cuánto tiempo Tú te escribes una canción? Una canción no Me fluye Me fluye de una vez La canción Y yo no la escribo No hay mascota No hay nada de eso Hay canciones Hay canciones que tú Que tú duras una semana ¿Cierto? No, no creo Una semana no Una semana no Ok No, porque yo he durado Una semana Bueno, tal vez Estaba ocupado Tú sabes Pero una semana no Si yo entiendo Yo voy al estudio Oye mi sistema Yo siempre estoy observando Siempre estoy escuchando Cuando yo entiendo Alguna frase o algo Una palabra que me llama la atención Yo la cojo y la guardo La guardo ahí La guardo ahí Siempre estoy leyendo Leo todo Y lo voy guardando Entonces a la hora de fluir Una canción Uh, vengo al estudio Uh, tú sabes Y almo el muñeco Uh, cojo A lo mejor lo coloco Y almo Y fluyo Se me hace fácil Ya me acostumbré Ya ¿Y cómo tú haces eso? Como Eso Como like ¿De dónde? ¿Qué tú te inspiras? Bueno, de lo que pasa Yo sé que tú dices Que tú observas De lo que pasa De lo que pasa en el diario Si tú ves mis canciones No te suenan viejas Te suenan actual Porque yo te hablo de cosas Que están sucediendo actualmente Por eso siempre me mantengo leyendo Contenido Siempre estoy mirando Las frases que están actuales De que están saliendo de los barrios Y ese tipo de cosas Yo la cojo Y la monto ahí Pero tú sabes que hoy En el control Aparte de todo Tú hoy no vas a contestar algo Oh, ok ¿Quién es? ¿Quién es quién? T.A. Chan ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Bueno, T.A. Chan ¿Qué te puedo decir? T.A. Chan es como un ángel De la guarda que yo tengo Que vino para hacerme la vida Un poco más Amén Más fácil Tú sabes Me dice la cosa Me dice No lo haga así Tira la canción Que va a ser un éxito No, cámbiale esto Tú sabes Son como cosas Tú sabes Personales Yo Soy algo espiritual Mi ángel de la guarda Yo estoy buscando Mi T.A. Chan Bueno, ya gracias a Dios Me puso mi T.A. Chan Y yo en los sueños Me dice las cosas Cómo van a ser Y como tú sabes Ya Manito, entonces Ya aparte de todo ¿Cómo te podemos encontrar a ti? Bueno, en las redes Estoy como musicólogo RD También me pueden seguir En mi canal de YouTube Musicólogo El Libro En Instagram Siempre estoy pendiente Respondiendo los mensajes Más ahora que estoy subiendo Los videos que me mandan Así que síganme Mandando videos De la canción de Naranja Los Tigres Picantes Que monten su verso Las mujeres también Que están mandando su verso también Yo lo voy a estar subiendo Y que el público Tú sabes Se encargue de elegir El ganador Ya, ya Claro Entonces ¿Con quién tú Tú estás firmado? Sí, claro Tengo una compañía Se llama Punto Music Fue la compañía La que me sacó de abajo Sí, la que me sacó de abajo Párate ¿Cómo así? Punto Music Punto Music ¿Cómo así, Manito? Punto de punto ¿Cómo de ese punto? ¿Cómo qué? ¿Tú sabes? ¿No? Porque No, no, no Tú me entiendes Yo sé Yo sé No, pero ya te he ido Este le vamos a llamar Tecachi mejor Tecachi se parece a él Vamos a llamar De verdad, ¿verdad? Vamos a llamar Llamarle tecachi Este es para mí Este es para ti Ok, lo abro acá ¿No? Este se llama Marble Marble Vamos a probarlo Pero, ok Esto es algo Esto se parece a una bebida Que hay para allá en Miami Una vaina bien Aunque tenemos aquí Está bueno Está bueno Colombia en guay ¿Tú me entiendes? Colombia No, yo veo que hay varias picadas Pero Colombia en guay En líquido ¿Tú me entiendes? Una mamá juana también Tenemos la mamá juana del viejo aquí ¿Tú me entiendes? Esa es la personal Tenemos la portátil Esa es la que se lleva para todos lados Esa es la que se lleva como a alguien lado ¿Tú sabes, atrás? Sí Entonces tenemos llave tequila Llave tequila Llave tequila Con la primera tequila con mambo Buena para la garganta ¿Me entiendes? Entonces yo vi que tú fuiste para Europa también una vez Sí, sí Te he ido dos veces por allá por Europa De hecho ya a principios de A final de enero A principios de febrero Puede ser que te de Por Europa de nuevo De la mano de Chico Mahón De A lo Focke Music Sí, siempre voy con A lo Focke A lo Focke Music Shout out a A lo Focke Music Sí, a lo Focke Music Unos fajadores Bombón, bombón Bombón, bombón El plebe Oye Bombón es de los míos Bombón Es duro el plebe Bombón, llámame Tú sabes que tú eres mío Oye El plebe No es de los míos ¿No hay alguna controversia con algo? Bueno, no Hasta ahora mismo no No tengo problemas con ninguno de mis compañeros Tú eres un líder pacífico Tranquilo Tú estás la N Pero me han pasado algunos casos en el camino Algunos tropiezos Sí, cositas que yo entiendo que deben de pasar Pero gracias a Dios Actualmente No tengo problemas con ninguno Estamos bien Estamos bien Hasta que se demuestre lo contrario Ok Siempre hay una novedad Siempre hay algo nuevo Siempre hay como ajustista Yo estoy ready Yo estoy ready Claro Que tú oías en los tiempos de antes Que tú oías como la música como de playero Sí, claro Yo escuché playero muchísimo ¿Esto como quién te gustaba? De los playeros Bueno Don Chesina Mira, Don Chesina Viene para acá Por otro Un aplauso Don Chesina Viene que ya te cante 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 Claro Don Chesina Yankee también Un aplauso a Don Chesina Un aplauso a Don Chesina Un aplauso a Don Chesina Día que él tuvo En los momentos que tuvimos La oportunidad de participar En un tema Sí Y pudimos compartir Tú me entiendes Diferentes momentos Tú sabes Es un tipo bien Aunque ahora tú sabes Ya a otro nivel Tú me entiendes En ese tiempo Estaba en un Pero un Shara Va a dar y Yankee Tú me entiendes Mi hermano Yankee Picante Ese es el jefe Pero Yo te quiero dar las gracias No, no Gracias, gracias a ti Por la invitación al programa Gracias a Kiss También mi hermanito Kiss Tú sabes Y cariño Muchísimo respeto Para todos los tigres De aquí de Nueva York Que están haciendo música buena Tú me entiendes Bueno, más adelante Sí Actualmente no Estoy trabajando en lo que tengo Que es la canción Con Tori Nass Que va a salir ahora La canción con Chimbala El tema con Larry Over J. Álvarez Tú sabes Luego ya puede ser Que cuando empiece el año Ya yo me ponga Con Larry Over Sí, tengo una canción Con Larry Over Pero ¿Por qué no me hubieras dicho Sabá? Sí, yo te lo mencioné Lo que pasa fue que Tú no prestaste atención Yo te lo mencioné Hace rato Lo que pasa es que Antes de tú llegar No, yo sé Yo sé Antes de tú llegar Claro, viene una canción Con Larry Over Producida por DJ Patio Bua Skin Y el video está escrito Larry Over Con Dios Adelante Va a estar aquí pronto En el control Y aparte de Larry Over Dijiste otro nombre J. Álvarez ¿Cómo? Sí, con J. Álvarez también Un tema con Chimbala Y viene otro tema Con Lápiz Consciente también ¿Otro más? Otro tema nuevo Sí, con Lápiz ¿Y cómo se dio eso Con Lápiz? Bueno, lo de Lápiz Recuerdo que La primera canción Fue Él me invitó Para su álbum Latidos Él me invitó Tenemos Tú sabes Amigos en común Y él le comentó Me gusta como rapé Ese chamaquito Ese chamaquito de picante Quiero que él Salga en mi álbum Me junté con él Hablamos Participé en el álbum Luego se da la colaboración De Limonada Coco Él me dijo que le gustaba El ritmo Que quería hacerle el ritmo Y yo le dije Encantado Tú sabes Y ahí nos llevamos súper bien Luego lo monté en Bumbamben Rimmis Con secreto Bumbamben Y él vomitó ahí también Y ya tú sabes Solo un joidero Entonces Tú me vas a regalar Una cuanta barra Sí, yo la vomito Claro que sí ¿Me vas a poner algo así? ¿Tú luego puedes hacer a capela? A capela, claro que sí ¿Algo con...? ¿Una improvisación? Vamos a hacer lo que sea Un verso picante Yo no sé mucho de improvisar Si digo que fluyo improvisando Yo te puedo regalarle Un verso picante Que tú le puedas meter control En una... Yo lo puedo decir Claro, está bien ¿Tú me entiendes? Claro, ready Tres Dos El musicólogo Sí, el palomo palacera Que el tigre se respeta Pasa por mi coro Y te regalo tu galleta Tengo casa carro Con un pony en la jipeta Estoy pegado como a mi chula Estoy mamándome esa teta Ya llegó mi turno Pero el tuyo se dilata Yo bajo botella Y tú cervecita de lata Que tú no gata Con ropa barata Si no tiene cuarto Mucho menos tiene gata No compare un perro yorki Con un perro viralata Y casa de blo Blo con casa de lata Patricio con la tata Esa olla 5-5 Que tú tienes te delata Y con los pies Que yo camino con la pata Tengo un goal en mi caco Con un disco duro sata Yo tengo mi cuarto Eso te maltrata Tú coges malucha Que un guagüero de la mata Y un psicólogo ¿Dónde estás bebiendo coco En un chelón? En un hotel en Puerto Plata Acabo de comprarme un coche nuevo Y ando acompañado de mi fama Mientras que tú me difamas Aprendo sin escala Carne blanca Peta noche ¿Qué tan? Ready pa' matala Inhala y exhala Y vomitando bala Un millón de dólares En los muebles de mi sala Mi fortuna estaba cerca Y tuve que atraparla Coroné mi realidad Y tú vas a tener que respetarla Yo no sé si estoy correcto Pero sabe bien ¡No se come! Pero me la pagarán Todos los que no creyen Los que se ríen Cuando me subí al bullpen Te lo juro por mi cuenta de banco Y mi Mercedes Benz Ahora tengo el barrio en llama Todo el mundo llama Mujeres que quieren cuarto carro Droga y fama Pero como yo soy yo No le hago coro a rana Yo voy a explotar lo mío Con los verdaderos panas Tienen que decirme señor Cuando yo vomito Cuando saco de mi caja Y con mi voz emito Yo sé que te causo pánico Y tu flow derrito Por eso te tengo abajo mamando Dándome grito Puya pa'l fulano Puya pa'l fulanito Desde chamaquito Siempre supe que yo era infinito Callando boca al fulano Que yo no puedo Y a las dudas del ayer Le demostré que hoy sí puedo Me ven gordito, bonito Bien sueltecito En la ranch que mira feo Y se le salen los ojitos Que monté en pila de mí Eso me da trepito Y yo tan claro Que el mejor soy yo Que mando raperito Tienen que dámela Tienen que sacámela Kiss puso la pista Y dije tengo que comémela Escupiendo verso en las noches Yo estoy en Dévela Y porque tengo que ponémela Mi contable me llamó Y dijo que me prepare Que el ingreso de este año Sería incalculable Pero sigo siendo el mismo Humilde y amable Y a la hora de rapear Soy el mejor Soy imparable Me compré una casa Con vista a lo Tony Stahl Donde veo a Animalia Lo Jurassic Pal Y he tirado pa' atrás Fumando hierba con opal La mesa llena de cal Tripeándome mi local Y de la otra La libreta Una calle sin salida Mi socio nunca te meta Las alforjas llenas Y la mente repleta Y mi garganta Siempre ready Zumbándote como metra Yo Este es el flow La libreta Esta Una calle sin salida Mi socio nunca te meta No me llames más Lo pido por favor Sigo improvisando Socio aquí en el control Y es muy picante Mr. Clean Graba eso No se copien No se copien Más bro ¿Qué es lo que? Soy tu Son real Gracias Gracias por la invitación Al programa Para las que sean Cualquier cosita Para las que sean Me tiran Kiss Tráeme al libro ¿Qué es lo que? Que es mi representante Oye Quita duro Respeto Respeto Tu forma de ser Gracias mi rey Gracias La respeto totalmente Gracias Gracias Me identifico Con la forma que tu eres Gracias Muy positivo Gracias Si son los hijos de Dios Los que son reales De verdad Positivo Así son Amén Gracias por estar en el control No se digan más mi gente El control no más picante Quiero mandar un shout A Sosobrita Sosobrita duro A los Focke Music A los Focke Music Chicomambos.music La verdadera compañía Blaze Music.net Rap oficial Rap Dominicano oficial Llave Tequila Y a Dream Champs Yeah Sosobrita duro Y Bendecido Que Dios te bendiga Amén Amén Gracias mi hermano Y sigue rompiendo Porque yo soy uno de tus fanáticos Así será Gracias mi rey Oíte Recuerda de eso Estamos ready El control Que fue Una bulla Ey yo Este es el Big Metal Y estás escuchando El control Podcast Una bulla No 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 Chau.